Una semana tremendamente agitada se vivió en Deportes Concepción, luego de que el pasado domingo, el hoy ex director técnico de la institución, Víctor Merelo, revelara su descontento con la directiva del club, lo que terminó finalmente con la desafección de la estratega. Sí, primero una aclaratoria de los puntos de vista que tiene la directiva, que cómo corresponde, el punto de vista mío, aclarar conceptos. Esas reuniones se extienden porque cuesta mucho ponerse de acuerdo. Pero felizmente para todos, o para mí o para ellos, yo quedamos en el acuerdo formal que se cristalizó hoy día en notería y que dio por fin toda esta etapa de Víctor Merelo y Deportes Concepción. Ahora, el ya ex técnico de Naval, Lota Schwager y Deportes Concepción, deberá esperar una nueva oportunidad para dirigir, pero está tranquilo y según sus propias palabras, con la frente muy en alto. En alto como siempre lo he sido, yo soy un tipo de esfuerzo, soy de una zona minera, me costó mucho llegar con sacrificio a todo lo que logré en el fútbol y con ese mismo tesón sigo luchando en la vida y sigo viendo las cosas de la misma manera. Uno de los que seguramente sentirá más la partida del director técnico es el volante Edgar Melo, a quien además Merelo defendió por las burlas a su parecer injustificadas por parte de la hinchada contra el jugador. Él sentía que yo era importante dentro del campo de juego, creo que yo también así lo sentía, si bien no salieron las cosas como habíamos planeado, es bueno que un técnico lo respalde así. Yo también siento bastante cariño hacia él, así que esperemos que encuentre nuevo un lugar donde trabajar y que pueda hacer las cosas bien como lo está haciendo acá. Pero el fútbol no da tiempo para lamentaciones y el Club Lila ya tiene nuevo técnico. Patricio Almendra asumió el cargo y los trabajos comenzaron de inmediato. Yo en dos o tres ocasiones anteriormente no me sentía capacitado o con la fuerza para tomarlo, esta vez es distinto, siento la confianza de que hay un buen grupo, hay un buen equipo, hay jugadores que conozco muy bien, entonces sentí la necesidad de querer colaborar con este proyecto y dar mi granito de arena, esa fue la razón por la cual acepté el desafío. El próximo desafío para el León será recibir a un complicado San Luis de Quillota, para lo cual ya se están preparando. Yo he visto cómo trabaja, es más, en mi lesión en la era Mariani no me dejaba entrenar con ellos y yo iba a entrenar con el pato, así que algo sé, algo vi, algo también entrené con ellos, así que bueno, la verdad que muy bien, así que bueno, preparándonos para lo que va a ser este fin de semana, un gran partido y bueno, algo especial porque es el primer partido como técnico, así que bueno, hay que hacer la mejor manera para demostrar que este equipo quiere salir adelante. Un partido especial para muchos, y pese a que el León no tuvo la mejor semana, deberá levantarse rápidamente para no dejar escapar más puntos y seguir en la lucha por el ascenso.